¡Hey amigos! En vídeos anteriores ya hemos visto cómo humillar a los jefes de Cuphead con estrategias invencibles. Bueno, esto no se lo diréis a nadie, el dragón me sigue dando problemas, todavía tengo pesadillas con él. Y hoy tengo que explicar un montón de trucos y secretos de los jefes y niveles del mundo 3 de Cuphead. ¿Odias a la abeja y al robot? Pues tranquilo que después de ver este vídeo no te resultarán tan difíciles. ¡Vamos allá! Perfecto amigos, vamos a darle caña al mundo 3 que alterna jefes muy complicados con otros que están chupados y son un paseo por el campo. Fijaros en la configuración que voy a elegir para derrotar a la abeja maya, que sí que es un jefe muy muy complicado. Voy a elegir el disparo normal y el disparo teledirigido. Esta primera fase es la más fácil de todo el combate. Centraros en no perder daño ya que si no se os va a hacer todo muy cuesta arriba y si podéis sacar algún parry pues mejor que mejor, pero ya os digo que a veces es complicado hacer parrys en esta fase y bueno yo aquí lo estoy haciendo como un titán. Y también están muy atentos a las plataformas de la colmena porque muchas veces nos pillan mal y nos causan recibir daño. Perfecto amigos, ahora le podemos hacer daño increíble a la abeja si nos ponemos donde estáis viendo. Centraros sobre todo en esquivar los proyectiles y si os cuesta apuntar la abeja, entonces usad el disparo teledirigido y lo haréis de mejor manera. Aquí estoy haciendo unos ataques especiales y nos hace este ataque que no es el más complicado de esquivar, podéis hacer más parrys y tiene otro en que nos lanza unos doritos y ese sí que es muy muy tocapelotas. Perfecto amigos, al cabo un rato pasamos a esta fase transición donde podemos aprovechar para seguir haciéndole daño y si hemos conseguido hacerle mucho daño en la fase 2 entonces esta tercera fase es brevísima pero bueno en este caso no lo hemos hecho así que fijaros en lo que estoy haciendo. Ojo que nos podemos quedar acorralados arriba a la derecha, el tema es que nos pongamos ahí a la derecha o a la izquierda en uno de los extremos y le machaquemos con el disparo teledirigido y de esta forma no tendremos mayores problemas. Fijaros cómo se pueden esquivar sus ataques poniéndonos en las esquinas arriba a la derecha, pero ojo que me he quedado acorralado, me he despistado, me he dormido los laureles y he recibido daño, así que está muy muy atentos, concentraros en esquivar sus ataques y resultaréis victoriosos. Para mí este es uno de los combates más difíciles de todo Cuphead, pero bueno lo hemos superado y ahora nos va a tocar un combate que está chupado, si amigos este combate es facilísimo. Vamos a darle caña al pirata de Cuphead que ya os digo que está chupadísimo, podéis usar distintas configuraciones de disparo pero bueno con el disparo teledirigido pues bueno es un paseo por el campo y lo bueno de este combate es que vamos acumulando muchísimas cartas con los parries que son bastante fáciles de hacer y entonces le podemos acribillar al pobre jefe, el pobre pirata que ya os digo, podéis elegir o tirarle los especiales del disparo normal del P-Shooter, bueno ahí me equivoqué justo, o también podéis elegir el disparo súper especial, llega un momento que ya no se empieza a atacar con más con más enemigos como es este caso, pueden ser esos perritos pescados si no me equivoco que aparecen por debajo, la verdad es que suena un poco toca pelotas, también tenemos que estar todo el rato atentos al barril pero bueno simplemente estar un pelín atentos y luego hay más tipos de ataques, el tiburón que aparece por la parte izquierda aunque aquí sigue atacándonos con los pescaditos y ojo que ha avanzado todavía más el combate y ahora nos lanza las bolas de cañón, las bolas de cañones quizás el ataque más peligroso pero bueno simplemente cada vez va añadiendo más y más ataques pero ya os digo que no es muy complicado, os diría que lo estéis concentrados en esquivar al barrilete y a las bolas de cañón, bueno cuando nos lanza esto si no matamos al chipirón gigante o al calamar gigante mejor dicho nos pone la pantalla en negro y entonces vemos mal pero nada más y luego no estáis viendo porque hemos pasado a la última fase un ataque de un tiburón que nos hace por el lado izquierdo y que hay que irse a la derecha, perfecto amigos pues usamos el disparo teledirigido nos ponemos aquí abajo a la izquierda y no vamos a tener ningún problema ya que solamente el barril nos puede hacer daño, luego lo hacemos el ataque especial y cuando nos vaya a caer a caer mejor dicho el barril encima pues nos vemos un poco y pan comido, ya os digo que este jefe yo creo que debería haber estado en la isla 2 porque es muy muy sencillo, pero bueno todavía quedan peligros y sobre todo unos niveles run and gun que son muy pero que muy toca pelotas. Muy bien, muy bien, muy bien, vamos a darle caño a este nivel run and gun en el puerto cuyo comienzo pues no es muy difícil pero es que el final te saca de las casillas pero tranquilos que con estos consejos y con el disparo teledirigido que es nuestro mejor amigo pues va a ser todo muy muy fácil, yo tengo cuatro puntos de vida pero es que si queréis pues poneros cinco puntos de vida porque los niveles run and gun pues aunque hagamos menos daño pues os va a ayudar mucho el tener más vida, va a ser la clave para que los paséis sin problemas, bueno aquí tenemos que estar encima de los cangrejos y ahí me como un ataque pues porque justo ese enemigo ha salido como de la nada, pero bueno id con cuidado porque vais a necesitar bastantes puntos de vida sobre todo al final de este nivel, aquí tenéis este tío molesto, podéis pasar de él y continuar avanzando o matarle pero luego va a volver a aparecer así que la clave es saltar por encima de él, es bastante toca pelotas este rey del trueno pero bueno o del rayo, fijaros me lleva un golpe después de matarlo, en fin no lo estoy haciendo muy bien pero os servirá, simplemente saltad por encima de él y ya está y vamos a llegar a la parte final de este nivel que es muy muy complicada, realmente ahí vamos a sufrir, yo no lo he hecho muy bien y he llegado con muy pocos puntos de vida pero bueno va a ser suficiente, si os cuesta mucho poneros ya os digo cinco puntos de vida con la habilidad de los corazones y también venid con el súper especial de invulnerabilidad cargando todas las cartas a tope y de esa manera esta zona que es la más complicada con diferencia pues podréis usar la invulnerabilidad de recibir algo de daño y no resultará tan complicada, el tema es estar haciendo todo el rato parries al pulpo para que no se meta en el agua y recibamos daño y con el disparo tele dirigido pues todo el rato disparando pues matará a la mayoría de los enemigos, ya os digo que esto puede costar pero bueno con un poco de práctica lo conseguiréis superar. Por cierto todavía nos queda por conseguir la tercera super habilidad del Cuphead que se obtiene al superar este panteón que es muy divertido y muy desafiante, me costó varios intentos superarlo porque hay veces que te atacan los fantasmas por todos lados y llegan a la urna, cuesta un poco de práctica pero ya os digo que es muy muy divertido, la estrategia es que sobre todo vayáis a por los fantasmas que son más rapiditos como esos que bueno son muy toca pelotas y cuando consigamos superar este panteón vamos a obtener la tercera super habilidad que para mí es bastante inútil. Decidme en comentarios si la conseguís utilizar con y os sirve de algo porque invocamos un fantasma que hace daño a los enemigos pero que es difícil de controlar y yo os digo que no le he conseguido pillar el truco y por eso no lo utilizo absolutamente nada. Pero bueno perfecto amigos pues tenemos cinco moneditas y vamos a comprar pues la habilidad de los dos corazones extra aunque ya estas alturas del juego pues ya nos quedan muy pocas cosas por comprar y este señor mano es muy curioso porque nos va a permitir pues acceder a nuevos filtros para ver la pantalla del juego en función de que tengamos muy buenas notas en los combates contra los distintos jefes. Y ahora toca otro jefe que está chupado, es súper divertido y es muy fácil, no sé por qué lo han puesto a estas alturas del juego y lo más complicado es la primera fase en la cual es fácil recibir daño. Realmente cuesta esquivar estas bombas pero con un poco de timing pues lo haréis bien. Ahora llega el momento de hacer los parries y a los que se os dé muy bien el tema pues podéis hacer incluso dos parries seguidos, lo he conseguido, bien power, va muy bien. Y también no sé si me lo voy a hacer en este combate pero llega un momento que cruza la pantalla y entonces hay que rebotar en unas plataformas rosas y de esa forma podemos pasar por encima. Este combate con la bomba de humo se simplifica muchísimo y en la segunda y tercera fase recomiendo que cambieis al disparo escopeta porque le haremos un daño masivo al jefe y subiendo y bajando pues es fácil recibir algo de daño pero es muy fácil el combate porque ya os digo que pasa muy pero que muy rápido. Fijaros ahí, esquivo con mucha suerte ese ataque, creo que debería haber pasado por debajo a través del boss y llegamos a la última fase que se trata de hacerle muchísimo daño al jefe. Ojo aquí porque yo creo que parte del especial lo he perdido por tirarlo o no muy bien. Estos fantasmas son un poco toca pelotas, lo bueno es que los matéis pero si os lo saca justo al final del combate o cuando ya le habéis hecho daño al gato, pasad de ellos, esquivad los objetos que caen del cielo y sobre todo la mano que sigue usando y de esta forma pues nos resultará muy difícil vencer a este jefe. Vale, 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 pues ahora mismo vamos a ver uno de los niveles run and gun más difíciles y lo que es muy muy complicado de este nivel sobre todo es el comienzo del mismo. Vamos a sufrir de lo lindo. Sí amigos, lo cierto es que estos enemigos son unos toca pelotas de cuidado y es porque nos lanzan unos proyectiles que son como boomerangs y encima aunque les matemos vuelven a salir súper rápido y a esto sumarle que las llamas son muy muy molestas y son invulnerables. Conclusión, es muy complicado el comienzo del combate pero lo bueno es que lo difícil de este combate es el comienzo, luego resulta ser mucho mucho más sencillo sobre todo con los trucos que os voy a explicar. Bueno aquí creo que voy a recibir daño efectivamente y estas cabezas también pues están hechas básicamente para trollearnos, hay que movernos hacia adelante y de esa forma compensamos pues el alientazo que nos lanza. Perfecto amigos pues esto es un poco cuestión de práctica de pillar el truco a los ataques de los enemigos y hacerlo bien sin recibir mucho daño. Os recomiendo que vengáis con cinco corazones si os cuesta mucho y esta fase pues ya es mucho más fácil, podemos matar a los dragoncitos si queremos buena nota los suyos que hagamos parries a los disparos que nos lanzan pero es más fácil matándoles y fijaros que estoy a la derecha de la plataforma porque va a haber un momento en donde va a salir una moneda y entonces es muy fácil perderla pero ahí habéis visto que la he cogido. Bueno me llevo hoy un ataque tontín y llego a esta parte que ya a partir de ahora va a ser todo mucho más sencillo salvo justo al final. Bueno le hago el ataque especial a este enemigo aunque tampoco es necesario le podéis matar con ataques normales y tened cuidado porque yo me voy a dejar una moneda así amigos cogedla yo la cogeré aparte pero me he dejado una moneda que está ahí y vosotros cogedla porque si no no seréis capaces de conseguir las 40 monedas que tiene el juego y ya está pero bueno simplemente se me ha escapado que le voy a hacer perfecto amigos pues nada esto es la parte más fácil de todo el nivel y ahora llegamos a la persecución del ogro que lo veis ahí de fondo con su ojo mirándonos y va a estar ahí molestándonos aquí la clave es no ponernos nerviosos porque muchas veces nos ponemos nerviosos y recibimos daño bien sea por las llamas o porque nos caemos al suelo entonces si no nos ponemos nerviosos el ogro tampoco nos pillará y con un poquito de cuidado y entonces no tendréis mayores problemas hay cálculo mal el salto y ya solamente me queda un punto de vida no lo estoy haciendo de maravilla pero si conservamos la calma pues lo conseguiremos no es tan tan complicado vale ya os digo venís con cinco puntos de vida y de esta manera uy casi me queman el culo amigos y reto superado y ya hemos completado todos los niveles run and gun y solamente nos quedan unos cuantos jefes pero algunos de ellos son muy muy tocapelotas fijaros en esto ya que es una curiosidad del cuphead y es que resulta que estos dos señoritos nos ayudan a cambiar la música de fondo del juego esto ya lo expliqué en un vídeo de curiosidades y bueno simplemente hablando con uno con otro pues os cambiará la música de fondo un poquito y aquí tenéis un atajo pero vamos a enfrentarnos a uno de los jefes más difíciles de todo el juego que es el robot si amigos toca sufrir de lo lindo fijaros en cómo lo hago porque esto va a ayudar muchísimo sobre todo la primera fase que es muy muy complicada primero atacamos a la antena luego cuando nos venga el rayo atacamos a las dos partes inferiores hacemos parry seguimos atacando a la antena y le atacamos también con ataques especiales y la destruiremos luego nos vamos a la parte de abajo a matar a las navecillas y también tendremos que hacer algún parry para no recibir daño y luego nos centramos en la parte central de esta forma llegamos a esta segunda fase sin recibir daño y ahora sin gastar los especiales conseguimos cinco cartas y seguimos atacando al corazón del robot y ojo nos ponemos aquí le disparamos a la cabeza y le lanzamos la bomba atómica y de esta forma esta fase acaba automáticamente llegamos con un montón de puntos de vida a la última fase que es muy complicada y aquí ya se trata de un poco de destreza de tener paciencia y no comernos los ataques del doctor willi porque este boss está claramente inspirado en megaman y pues ya os digo yo voy a acumular aquí cartas y cuando tenga la bomba atómica y el doctor willi esté un poco más relajado y no nos lance tantos proyectiles entonces se la lanzó y se trata de un tema de concentración aquí estoy demasiado próximo al boss y me llevo daño realmente esta parte del combate es un poco de práctica y de llegar con muchos puntos de vida para no poneros nerviosos y nada más por hoy lo vamos a dejar aquí os dejo un vídeo la pantalla que os gustará un saludo y hasta luego